...reacciones. Llega el departamento de La Paz. Queremos comentarle que se registró un nuevo hecho de violencia. El periodista Dani Guarita nos tiene la información al respecto. Te escuchamos, Dani, buenas tardes. Así es, compañeros, y por supuesto, amigos televidentes, comentarles que me encuentro en el sector conocido como la ruta panorámica del municipio de San Emigdio, en el departamento de La Paz. En horas de madrugada de ese viernes fue asesinado un hombre de aproximadamente 34 años de edad. Según testigos, la persona se dedicaba a predicar en una iglesia de este sector. Por supuesto, también las autoridades detallaron que la víctima podría haber sido sacado del vehículo en donde él se transportaba en primeras horas de la mañana hacia el mercado central de San Salvador, desde esta zona. Por supuesto, vamos a escuchar algunas declaraciones. Un hombre muy amoroso, el anario gentil, ayúdame, me le hicieron daño, y creerle que me le hicieron daño. Ay, no puedo, señor, estoy en este momento, señora. Yo anoche hablé con él y le dije yo, hermano, ¿cómo estamos? Mira, hermano, ya terminé la máquina de ese bloque, mañana la vamos a instalarme. Y me dijo, ah, pues, vaya a dormirse, le digo, porque siempre vamos a hacer el viaje. Sí, hermano. Y mire lo terrible. Oh, no, por favor, no llame la mano. De momento, las autoridades detallaron de que la víctima habría sido asesinada por arma de fuego y también por arma de fuego. Por supuesto, nosotros vamos a estar detallando esta información en la siguiente emisión. Compañeros, regreso la señal con ustedes hacia los estudios. Buenas tardes.